Imagínate despertar un día sabiendo que llevas en tu cuerpo un virus que ha sido implacable durante décadas, atacando a millones de personas alrededor del mundo sin una cura a la vista. Ahora imagina que un día por una combinación de circunstancias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, ese virus deja de estar en tu cuerpo. ¿Esto no es una ficción? Es la historia de Timothy Wright Brown, conocido como el paciente de Berlín. Timothy fue diagnosticado con VIH en 1995, en una época en la que tener VIH aún se consideraba una sentencia de muerte. La terapia antirretroviral le permitió vivir con el virus durante años, pero en 2006 Timothy recibió otro diagnóstico devastador, leucemia. Enfrentado a la necesidad de un trasplante de médula ósea, su médico tomó una decisión audaz, eligió un donante con una mutación genética rara, CCR5-DELTA-32. ¿Qué hacía que las células del donante fueran resistentes al VIH? Este trasplante no sólo curó su leucemia, sino que eliminó el VIH de su cuerpo. Desde aquel día, Timothy se convirtió en la primera persona en la historia en ser curada del VIH. Su caso cambió todo lo que sabíamos sobre el virus y abrió las puertas a nuevas investigaciones que hoy, décadas después, están más cerca que nunca de encontrar una cura definitiva para millones de personas. Lo que comenzó como una batalla personal contra dos enfermedades letales, terminó siendo un rayo de esperanza para el mundo entero. Citología, ciencia y arte podcast, espacio donde abordamos temas de salud de manera amena y entretenida, haciéndote ver la ciencia médica de forma amigable. Soy Elizabeth García, citotecnóloga y bioanalista de profesión, divulgadora científica y apasionada de la vida que existe bajo la lupa del microscopio. Este espacio llega a ustedes gracias a la Academia Citología, Ciencia y Arte, lugar donde encontrarás cursos y diplomados online en citología. Visita su web www.citologiacienciayarte.com y conoce más del fantástico mundo de la citología. Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast y en esta oportunidad les quiero hablar del VIH, pero hablarles un poco de esa cura o de esas noticias que están por allí circulando en las redes y en el internet sobre la cura del VIH, sobre esos tratamientos que son bastante esperanzadores y que hablan de una cura definitiva del VIH. Les voy a hablar de algunos de estos tratamientos y de esos casos en donde pues ha existido la cura de este virus en algunas personas, como la historia de la intro de este episodio, pero por supuesto antes de entrar en ese tema pues definir un poco lo que es el VIH y comenzar diciendo que el VIH no es lo mismo que el SIDA. El VIH es el virus que causa la infección, el VIH sabemos que es el virus de inmunodeficiencia humana, mientras que el SIDA es la fase avanzada de la infección por VIH, donde el sistema inmunológico está gravemente debilitado y el paciente es mucho más vulnerable a enfermedades graves y a infecciones. Entonces VIH y SIDA no son lo mismo, un paciente portador de VIH no es lo mismo que un paciente que padece SIDA y eso es súper importante dejarlo claro que pues hoy en día todavía sigue un poco ese estigma de las personas que son portadores de VIH o de las personas que padecen SIDA. Ahora hablar sobre qué es el virus de inmunodeficiencia humana, este es un virus que ataca el sistema inmunológico, específicamente a las células CD4 que también son conocidas como células T. Estas células son esenciales para coordinar la respuesta inmune de nuestro cuerpo contra infecciones, con el tiempo si el VIH no se trata pues este virus puede destruir muchas células CD4 que el cuerpo a medida que las va perdiendo pues va a perder también la capacidad de defenderse de infecciones y de enfermedades. Esto lleva como consecuencia al desarrollo del SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida que sería la etapa más avanzada de la infección por VIH. Características del virus, es importante destacar que el VIH es un virus ARN o lo que se conoce como un retrovirus. ¿Qué significa esto? Quiere decir que este es un virus que cuenta con una enzima llamada transcriptasa inversa para convertir su material genético que es de tipo ARN en ADN. Esto le va a permitir integrar su material genético al ADN de la célula huésped. Una vez que una persona se infecta con VIH el virus permanece en su cuerpo de por vida. Sin tratamiento el VIH puede progresar lentamente a lo largo de los años e ir debilitando progresivamente el sistema inmunológico. Eso va a ocurrir cuando no se aplica el tratamiento. El VIH se transmite principalmente a través del contacto con ciertos fluidos corporales de una persona infectada. ¿Qué fluidos? Bueno la sangre, el semen, fluidos vaginales, fluidos rectales y la leche materna. Las formas más comunes de transmisión son las relaciones sexuales sin protección, el uso de agujas y jeringas, compartir agujas y jeringas, también la transmisión de madre a hijo durante el embarazo, durante el parto o la lactancia. Pero esto hoy en día se ha logrado controlar un poco esa transmisión de madre a hijo. Pero no es objetivo de este episodio hablar sobre eso. Y también otra forma de transmisión pueden ser las transfusiones sanguíneas. Pero aquí aclarar un punto importante porque cuando se hace una transfusión sanguínea todas las personas que donan su sangre para transfundirse a pacientes que lo necesiten, esa sangre pasa por una cantidad de controles y análisis para determinar si tienen ciertas infecciones, ciertos patógenos, entre esos el VIH. Entonces dejar claro que cuando una persona recibe una transfusión de sangre, esa sangre, el deber ser es que haya sido verificada, que no tiene ni VIH ni hepatitis, entre otros virus y microorganismos. Entonces ya hoy en día hablar de por las transfusiones también es bastante raro que la infección ocurra de esa manera, pero es una posibilidad. Y también puede ocurrir por accidentes laborales. Por ejemplo, el personal médico, el personal de salud, los que trabajan en el laboratorio y todo el personal de salud está en riesgo constante por la manipulación de muestras, las jeringas con que se toman las muestras y todo el instrumental que se puede utilizar, incluyendo el personal que se encarga del mantenimiento y limpieza de los desechos. Todo ese personal está en riesgo, todos los que trabajamos en esta área estamos en riesgo y obviamente hay que tomar medidas de bioseguridad. Eso también puede ocurrir, esa es otra forma de contagio, que se haya lastimado la persona con alguna jeringa de un paciente que pues es portador del virus. Son casos raros, pero puede ocurrir y es un riesgo que corremos los que trabajamos en el área de salud y que por supuesto hay que trabajar con las medidas de bioseguridad. La infección tiene varias etapas. Pasa una primera etapa que es una infección aguda y esto ocurre después de la exposición al VIH. Algunas personas pueden experimentar síntomas similares a la gripe en las primeras semanas, lo que se conoce como un síndrome retroviral agudo. Luego se entra en una fase de latencia. Después de esa fase aguda, el virus sigue replicándose lentamente, aunque la persona puede no mostrar síntomas durante muchísimos años y por supuesto tiene que tratarse. Una vez que se sabe que la persona tiene el virus en su cuerpo, debe comenzar con la terapia para mantener al virus allí controlado. Y es importantísimo porque si no se entra en la última etapa, que sería el SIDA. Si no se trata el VIH, se puede llevar al desarrollo del SIDA, donde el sistema inmunológico está gravemente dañado y el cuerpo no puede combatir infecciones oportunistas o cánceres. Los tratamientos pues son bastante variados. Son generalmente terapias antirretrovirales. Esos son los tratamientos que se llevan aplicando desde hace muchísimos años y en particular les quiero hablar de un medicamento que es el llamado Lenacapovir. Ese es el que les voy a hablar y en la segunda parte pues estaremos hablando de otro tipo particular de tratamiento. El Lenacapovir, anteriormente conocido como GS6207, es un medicamento antiviral en investigación desarrollado por Gilead Sciences. Forma parte de una clase de fármacos llamados inhibidores de la cápside del VIH. ¿Cómo actúa este medicamento o este antiviral? El Lenacapovir pertenece a una clase de fármacos conocido como inhibidores de la cápside del VIH1. Este fármaco actúa uniéndose a una proteína viral llamada P24, que es una de las principales proteínas estructurales del VIH. Al unirse con P24, el Lenacapovir impide que el virus forme una cápside funcional. La cápside es una parte del virus, una zona del virus. Esta cápside es crucial y es necesaria para la replicación del VIH, ya que protege el material genético del virus y facilita su ensamblaje con la célula huésped. Entonces vamos entendiendo que esta cápside forma parte del virus y es necesaria para la replicación del virus. Y si estamos hablando de que este antiviral ataca una proteína de esa cápside, entonces pues nos lleva a pensar que interfiere con lo que es la replicación viral. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Bueno, básicamente el Lenacapovir interfiere en dos etapas del ciclo de vida del VIH. Una es al unirse a la cápside y la segunda es bloqueando procesos críticos, como el ensamblaje de la cápside en la célula huésped, impidiendo la liberación del material genético del virus a la célula. Y otra fase crítica es interfiriendo con el montaje de la cápside en las partículas virales emergentes, interrumpiendo la formación de nuevos viriones. Al inhibir estos procesos se detiene la replicación viral en múltiples etapas, lo que convierte a este medicamento en algo bastante prometedor, ya que impide la replicación viral. Los estudios clínicos han demostrado que tiene una actividad antiviral bastante potente. En los ensayos clínicos el medicamento ha demostrado ser eficaz en la reducción de la carga viral en personas infectadas con VIH. En relación a la toxicidad de este medicamento, los estudios también han evaluado la seguridad del Lenacapovir. Los efectos secundarios reportados hasta ahora son generalmente manejables y no han mostrado ser graves en la mayoría de los pacientes. El Lenacapovir se administra en forma de inyección subcutánea. Una característica notable es su larga vida media, lo que permite su administración menos frecuente en comparación con otros antirretrovirales. En estudios clínicos se ha demostrado una actividad antiviral exitosa y una exposición farmacocinética adecuada durante un tiempo de hasta seis meses después de esa única inyección subcutánea. Así que es bastante prometedor. Y quería explicarles un poco de qué es esto de exposición farmacocinética, para entender a qué se refiere con eso. Pues la farmacocinética es el estudio en la que se analiza cómo el cuerpo, en este caso el cuerpo humano, es capaz de manejar un medicamento desde el momento en que se ingiere hasta que se elimina del cuerpo. En términos sencillos es saber qué pasa con el medicamento dentro del cuerpo a lo largo del tiempo y se centra en cuatro procesos principales. La absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de ese medicamento, que es cuando finalmente se elimina. Estos pasos pues ayudan a entender cuánto tiempo va a tardar un medicamento en hacer efecto, cuánto dura la acción de ese medicamento y cómo debe ser dosificado ese medicamento. En el estado actual, en la cual es la situación actual de este antiviral, el enacapovir está en diferentes etapas de desarrollo clínico. Ha avanzado en estallos clínicos a la fase 3, lo que indica que está evaluándose su eficacia y seguridad en una población mucho más amplia de pacientes. Y nos lleva la pregunta, ¿es una cura este medicamento para el VIH? Actualmente no se considera una cura para el VIH, pero sus avances son bastante importantes ya que el enacapovir está siendo evaluado como parte de un tratamiento combinado particularmente en pacientes con VIH multiresistente. Aunque algunos medios lo han presentado con un potencial curativo, los estudios actuales demuestran que es eficaz para reducir la carga viral a niveles indetectables en ciertos pacientes, pero no erradica completamente al virus. Pero es bastante prometedor este antiviral. En conclusión, el enacapovir representa una prometedora adición a las opciones de tratamiento para el VIH con un mecanismo de acción novedoso y una administración potencialmente más conveniente. Su desarrollo sigue en progreso y se espera que los resultados de los ensayos clínicos actuales proporcionen mucha más información sobre su eficacia y seguridad a largo plazo. Así que tenemos este tratamiento que es bastante prometedor y que pues tiene sus ventajas como el hecho de que es una una inyección que perdura hasta seis meses y se ve que perdura ese efecto hasta seis meses en el cuerpo y no estar tomando todos los días el tratamiento. Eso es una ventaja y los efectos que tiene sobre la destrucción del virus. Aunque no lo elimina totalmente, pues reduce la carga viral notablemente. Ese es uno de los tratamientos que les quería mencionar y en la segunda parte pues les voy a estar hablando de lo que son las células madres, de la cura del VIH mediante células madres. Así que no se vayan, nos vemos en la segunda parte. Cito curiosidades. Encontrar la cura del VIH ha sido extremadamente difícil debido a varios factores biológicos y moleculares del virus. Estos factores complican el desarrollo de terapias efectivas que puedan eliminar completamente al virus del cuerpo. Voy a hablarles de seis factores principales. El primero de ellos es el hecho de que el virus es capaz de integrar su material genético al ADN del huésped. El VIH es un retrovirus, lo que significa que inserta su material genético en el ADN de las células que infecta, particularmente a las células TCD4, que son cruciales para la respuesta inmune del cuerpo. Una vez integrado en el ADN del huésped, el virus puede quedarse en un estado latente durante mucho tiempo. A esto se le conoce como reservorio viral, lo cual es uno de los mayores obstáculos para una cura, ya que las terapias actuales no pueden eliminar el virus cuando está en estado inactivo o latente. En segundo lugar tenemos la diversidad genética del virus. El VIH muta rápidamente, lo que permite desarrollar resistencia a los tratamientos y al sistema inmunológico. Cada vez que el virus se replica acumula mutaciones, lo que da lugar a una gran diversidad genética. Esta variabilidad genética hace que sea difícil desarrollar una única vacuna o terapia que funcione contra todas las variantes del VIH. En tercer lugar tenemos a los reservorios virales. El VIH no sólo infecta las células T, sino que también se esconde en otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos, el cerebro y los tejidos genitales. Estos reservorios permiten que el virus persista incluso cuando no es detectable en el torrente sanguíneo, lo que significa que el virus puede reaparecer una vez que se suspende el tratamiento. En cuarto lugar tenemos el daño que causa el virus al sistema inmunológico. Sabemos que el VIH ataca directamente a las células inmunitarias que normalmente defenderían nuestro cuerpo contra infecciones. Con el tiempo este daño acumulado debilita la capacidad del cuerpo para combatir no sólo el VIH sino también a otras enfermedades. Además el sistema inmunológico no puede eliminar el virus porque sus mecanismos de defensa son insuficientes contra el VIH, una vez que ha progresado la infección. En quinto lugar tenemos la resistencia a los tratamientos. El uso prolongado de medicamentos antirretrovirales puede llevar a la resistencia a los fármacos. A medida que el virus muta puede volverse resistente a ciertos medicamentos lo que complica el tratamiento a largo plazo. Además aunque los antirretrovirales mantienen al virus bajo control no lo eliminan completamente y menos de los reservorios latentes. Y en último lugar pues tenemos barreras éticas y económicas. El desarrollo de nuevas terapias y una eventual cura también enfrenta barreras éticas y económicas. Los ensayos clínicos para potenciales curas del VIH requieren una cuidadosa evaluación y pueden ser bastante costosos además de estar sujetos a estrictas regulaciones. Esto sumado a la complejidad del virus todo esto dificulta avanzar rápidamente en tratamientos definitivos. Volvemos en esta segunda parte y pues aquí les quiero hablar de esa cura del VIH mediante células madre que ha sido documentada en algunos casos excepcionales donde pacientes con VIH recibieron un trasplante de células madre como tratamiento para otras condiciones como el cáncer. Estos trasplantes resultaron en la remisión a largo plazo del VIH lo que ha llevado a describir estos casos como una cura funcional. Y tenemos dos ejemplos los más conocidos que son el paciente Berlín del que les hablé en la intro de este episodio y el paciente de Londres. El paciente de Berlín es Timothy Wright Brown. Este fue el primer caso documentado de una persona que se curó de VIH. En 2007 Timothy Wright Brown conocido como el paciente de Berlín fue sometido a un trasplante de médula ósea como tratamiento para la leucemia que padecía. Su donante de células madre tenía una mutación genética conocida como CCR5 delta 32. ¿Y qué es esta mutación? El VIH usa una proteína en la superficie de las células inmunitarias llamada CCR5 para entrar en las células y replicarse. Sin embargo algunas personas tienen una mutación llamada CCR5 delta 32 que evita que el VIH pueda usar esta puerta de entrada a las células y por lo tanto no se infectan con el virus. Si una persona recibe células madre de un donante con esta mutación, sus nuevas células inmunitarias serán resistentes al VIH. Después del trasplante de células madre de este paciente, los médicos dejaron de administrarle antirretrovirales y el VIH desapareció de su cuerpo. Brown se mantuvo sin VIH hasta su muerte en 2020 por recurrencia de la leucemia. El paciente murió por la leucemia, no por el virus, no por el VIH. Este fue el primer caso o el primer indicio bastante claro de una cura funcional del VIH, de que era posible una cura, al menos en circunstancias bastante específicas con el trasplante de células madre que contienen esta mutación. Bastante prometedor este tratamiento, en este caso particular. Tenemos al paciente también, el paciente de Londres que les mencionaba y él se llama Adam Castillejo. Es el segundo caso que se hizo público en 2019 y es conocido como el paciente de Londres. Adam Castillejo, quien también vivía con VIH y padecía linfoma Hodgkin, recibió un tratamiento similar al de Brown, un trasplante de médula ósea de un donante con la mutación CCR5 Delta 32. ¿Qué ocurrió? Pues el trasplante de médula ósea reemplaza las células inmunitarias del paciente con las células del donante. Estas nuevas células, debido a la mutación que poseen, son resistentes al VIH, lo que impide que el virus se replique en el cuerpo. Luego del trasplante y después de un tiempo sin tratamiento antirretroviral, los análisis de Castillejo mostraban que ya no tenía rastros detectables del virus en su cuerpo. Como resultado, en el marzo de 2019 los médicos informaron que después de 18 meses sin tratamiento antirretroviral no había signos del virus en el cuerpo de Castillejo. Hasta la fecha continúa en remisión sin signos de VIH, lo que se considera un segundo caso de cura funcional. ¿Y cuál es el mecanismo que ocurre en estos casos? El éxito de este tipo de trasplantes está vinculado a la mutación CCR5 Delta 32. La mayoría de las cepas del VIH usan la proteína CCR5 para ingresar a las células inmunitarias. En personas con esta mutación, la proteína CCR5 está ausente o alterada, lo que impide que el VIH infecte las células, lo que les mencionaba anteriormente. Al recibir un trasplante con células madre de un donante que tiene este tipo de mutación, el sistema inmunitario del paciente se repuebla con células resistentes al VIH, lo que lleva a una cura funcional. Hablamos de cura funcional porque pues estamos colocando células que son distintas a las células propias del paciente. Entonces, desde el punto de vista funcional de esa célula, ya no es viable que el virus ingrese en ellas gracias a la mutación que posee. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de estos casos? Bueno, aunque en estos casos son extremadamente esperanzadores, no representa una cura accesible para la mayoría de las personas con VIH. Los trasplantes de células madre son procedimientos arriesgados y complejos, como cualquier trasplante, y son reservadas principalmente para personas que también padecen cánceres hematológicos, como la leucemia o el linfoma Hodgkin que tenía el paciente de Londres. No es un tratamiento viable para todos los pacientes con VIH debido al riesgo de mortalidad y las complicaciones asociadas con los trasplantes. Los investigadores continúan trabajando en terapias que imiten el efecto de la mutación CCR5 delta 32 sin la necesidad de un trasplante, como por ejemplo las terapias génicas para editar las células inmunes de los pacientes que padecen o que son portadores del VIH. Esas son las investigaciones que se hacen recientemente en trabajar desde el punto de vista de lo que es la terapia genética en modificar estas células inmunológicas y transformarlas de cierto modo con esa mutación del CCR5 delta 32 para que sean inmunes al VIH, para que las células del paciente sean inmunes y por supuesto pues caiga el virus, pues se termina de destruir de cierta forma porque al no replicarse, pues al no poder entrar a las células no se puede replicar y se acaba con la infección. Eso es bastante prometedor, son las terapias y en las investigaciones que se trabajan hoy en día, así que hablar de que existe totalmente la cura pues está en unas fases bastante prometedoras como vimos en la primera parte y en esta segunda parte con este caso de las terapias génicas y de los trasplantes de células madres, es bastante prometedor lo que se va viendo en relación a el VIH y su cura. Espero que por supuesto este episodio haya sido de interés para ustedes, que hayan aprendido y conocido un poco más sobre estas curas del VIH que son bastante prometedoras y recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Chao, chao. La evolución continúa y la ciencia avanza. Citología, ciencia y arte podcast, un espacio de divulgación científica. Síguenos en instagram arroba citología ciencia y arte podcast.